Porque tengo una cosa... Vente aquí al centro. Yo ya no voy a hacer más retos, te lo digo. No, no, no es un reto. Ya me he roto la espalda por hacer eso. Vente conmigo. Y ponte aquí. Oye, muchas gracias a todos por venir. Porque para inaugurar esta temporada te queríamos a ti. Muchas gracias. Porque te adoramos. Y para apoyarte a ti, esta noche ha venido tu marido, Sergio Ramos. ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Un beso, mamá! ¡Venga, venga! ¡Me gusta censura por el niño, muy bien! ¡Qué bueno! ¡A ver, te abro tú! ¡Ay! ¿Y eso por qué no me ha dicho nada? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no, Sergio? Bien, claro, creo que se lo merece, ¿no? Yo estuve en París en la presentación. Ella vino y me apoyó. Para siempre, mi compañera de viaje, para todo. Y hoy yo creo que era su primer día. Un día especial para la familia, para toda la temporada. El nuevo cambio para todos. Y qué mejor que estar todos juntos, como siempre. A ver si lo decimos hoy bien. Pablo. Pablo. ¿Cómo dices Pablo? Pablo. ¿Cómo? Pablo. Pablo. Está mejorando. Sergio, muchísimas gracias por venir. Te quiero mucho. Te echaremos todo mucho de menos. Y yo más. Bueno, la distancia, aunque exista, ya sabes que también te tengo mucho aprecio. Eres como de la familia. Y os queremos mucho. Gracias por cuidar siempre a mi mujer, a la familia. Y allí tienes siempre tu habitación. Y que no se pierda la tradición de los churros con chocolate. Lo rollo. Domingo, iremos a París. Iremos a París. Es un placer. ¿Vale? Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hola. Mucha suerte en la temporada. Muchas gracias, Sergio. Vale, muy bien. Bueno, aquí se acaba. Bueno, Marco se queda por aquí. Aquí se acaba el primer programa. Volvemos mañana con Ana Peleteiro. Gracias, Sergio. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Hola. Hasta luego. Hasta luego.